Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia Y baila no Debo de aceptar que todo martirio por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón por no haberte querido Se siente ofendido Hoy empiezas camino hacia el altar Hoy nada puedo remediar Pues el tiempo ha pasado, sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal De la que me hizo escapar Contigo toqué el sol y tu recuerdo de eso Como nunca me hace llorar Llorar, llorar, llorar De veras fui un tonto para pensar que me ibas a amar Llorar, llorar, llorar Al verte entrar con flores casada me pongo a llorar Llorar, llorar, llorar Música Aceptar que todo fue martirio por no estar contigo Tonto, tonto, tonto mi corazón por no haberte querido se siente ofendido Hoy estás camino hacia el altar, hoy nada puedo remediar Pues el tiempo ha pasado, sigo enamorado pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal, de la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo y tu recuerdo de eso como nunca me haces llorar Llorar, llorar y llorar De veras fui un tonto para pensar que me ibas a amar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores casadas me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Pensé que me amabas y ahora con otro te vas a casar Llorar, llorar y llorar Llorar, llorar y llorar Gracias.